Este que está aquí, entonces la combinación como tal sería instalar instalar Linux Debian, instalar una versión mínima de Linux Debian y luego le vamos a instalar el gestor de ventanas DWM y adicional a eso ah bueno, no vamos a instalar la versión que viene por en los repositorios oficiales sino que vamos a, en los repositorios de Linux Debian, sino que tenemos que hacer una compilación y también tenemos que utilizar el GitHub de Fernando Pessoa, no sé si esté aquí aquí está, correcto, vamos a ver bueno, listo entonces empezaríamos empezaríamos descargando la versión mínima de Linux Debian aunque ya la descargué ya hice una primera prueba es decir vamos a abrir el gestor de ventanas Tunar y por aquí en descargas ISO de Linux aquí está Debian 12.7 es la última versión Debian 12.7 AMD64 y tenía otra que se llamaba Gavios Linux listo, entonces empezaríamos creando una máquina virtual la máquina virtual la vamos a crear con el gestor de máquinas virtuales que se llama VirManager y aquí ya tenemos dos máquinas virtuales Debian 12 y Void Linux si doy clic aquí en About tenemos Virtual Machine Manager 4.1.0 y ahora sí vamos a crear una nueva máquina virtual le vamos a dar aquí clic en crear nueva máquina seleccionamos el medio de instalación le damos Forward dice elija el medio de instalación ISO o CD-ROM le vamos a dar explorar y yo tengo aquí unos subdirectorios que ya configure aquí voy a ISO Linux y doy clic en Debian 12.7 le doy elegir el volumen y el detecta que es Debian 12 en caso de que no detecte que sea Debian 12 aquí hay que quitarle esto que dice detección automática y uno le pone el valor que quiera Debian pero ya está Debian 12 en fin Debian 12 detectado Forward a la máquina virtual le vamos a configurar 4.096 4.096 que serían 4 GB de memoria RAM 2 CPUs le damos de nuevo Kylan damos de nuevo Forward aquí leía Kylan perdón ah bueno esto que dice aquí es que yo quiero crear una un disco duro por defecto el disco se crea de 20 GB dentro de un subdirectorio que está dentro de la partición raíz entonces yo prefiero seleccionar un almacenaje un almacenaje personalizado y lo tengo aquí en máquinas entonces vamos a agregar otro que se va a llamar vamos a ponerle Debian Debian DWM así se va a llamar el equipo y lo vamos a dejar de 100 GB recuerden que 100 GB son solamente el tamaño del archivo que va a servir de nuestro disco duro pero no va se va va a agrandar su tamaño a medida que el disco que el sistema como tal se va se va ocupando entonces el tamaño que tenemos aquí no importa realmente 100 GB está bien lo importante es no no marcar esto que dice preasignar el tamaño completo del volumen a menos que tengamos 4 TB o 10 TB de almacenamiento y si tenemos todo el espacio del mundo disponible le podemos marcar aquí preasignar el tamaño completo del volumen y eso se supone que le va a dar un mayor desempeño a la máquina virtual pero no es nuestro caso no tenemos ni capacidad ni disco duro ni nada ok aquí ya tenemos entonces el disco sería Debian DWM QCOW2 elegir volumen ok listo y aquí tenemos que ya está marcado esto al comienzo parece bastante dispendioso tener que volver a dar forward porque es como si nos devolviéramos pero aquí tenemos que dar de nuevo forward para confirmar que el disco que vamos a utilizar es el disco de 100 GB que acabamos de configurar nuevamente entonces forward y aquí en el nombre de la máquina vamos a ponerle Debian raya DWM para acordarnos y algo importante aquí es que debemos marcar aquí personalizar la configuración antes de instalar y con eso podemos configurar la máquina virtual en modo Wifi espectacular listo bueno entonces continuamos aquí y con la prueba estamos recuerden estamos configurando Debian una máquina virtual con Debian y lo último que dije fue que marco personalizar la configuración antes de instalar doy clic aquí en finalizar y esto me va a abrir esta nueva ventana y en esta nueva ventana la idea es configurar esto configurar la máquina con en modo Wifi a mí me ha servido este que dice aquí OVMF raya code 64 bits este es el que me ha funcionado creo Q35 OVMF code punto FD aquí le decimos aplicar y nos aseguramos que en el modo que aquí esté en el modelo que sea virtio para mí todavía no es necesario para las configuración para la configuración que voy a hacer no es necesario aceleración 3D pero si vamos a configurar una máquina de tipo con Wayland si es necesario activar aquí configuración 3D en esto y aquí en monitor BNC seleccionamos activamos aquí el ya no recuerdo que era en fin simplemente arrancamos ahora sí iniciar instalación ok listo aquí tenemos Linux Debian un segundo vamos a mover esto a otro espacio de trabajo ahí está y vamos a poner esto a un momento voy a revisar un segundo cómo va la transmisión va bien ahora sí entonces en vista le vamos a dar pantalla completa y vamos a empezar la instalación a pesar de lo que diga Gabriel Parry vamos a hacer la instalación de Linux Debian 12 ok listo vamos a hacer la instalación en español Spanish español continuamos seleccionar seleccionar la ubicación Colombia continuar qué qué falso ese señor que acaba de llegar Gabriel Parry Gaveos será que Gabriel Parry es uno y Gaveos es otro diferente uno es el el gemelo malvado configuró el teclado en español continuar el alter ego sí correcto ok instalando Linux Debian agradecería si me informan que si se cae el directo si hay algún problema recuerden tenemos la música de fondo le podemos bajar el nivel un poco a la música tal vez ahí le bajamos algo de música algo de volumen listo dice nombre de la máquina Debian vamos a dejarlo así Debian nada más Gabriel sabe lo que es eso continuar nombre de dominio aquí sirve cualquiera yo lo que he visto es que uno debería ponerle aquí un valor si tuviéramos un nombre de dominio de otra forma ponerlo caljoso o algo así así sea un valor ficticio a mí se me hace que algunos servicios clientes servidor funcionan mejor si tienen un nombre de dominio es decir no dejar ese valor en blanco ok dice configurar usuarios y contraseñas deben leer todo esto aunque casi nadie lee aquí pero aquí dice que la contraseña lo primero que vamos a configurar es la contraseña del superusuario o de la cuenta de root y aquí debemos ingresar nuestra contraseña difícil pero aquí mismo dice que si dejamos este valor en blanco el usuario que configuremos a continuación va a quedar configurado para que pueda dar comandos con sudo es decir que si dejamos esto en blanco va a quedar una configuración tipo ubuntu o linux min para no complicarnos la vida le dimos continuar entonces este que va a ser mi usuario vamos a ponerle como siempre vamos a cambiar y vamos a poner linux en casa el de siempre y en el nombre de la cuenta vamos a poner lo más corto vamos a decir que es solamente ls leg nada más continuar y la contraseña va a ser l123 y 4 y aquí l123 y 4 a ver si me acuerdo continuamos voy a anotarlo si no después cuando esté arrancando la máquina ya no me voy a acordar listo sigue como dice drymeca la parte más difícil de la configuración pero aquí vamos simplemente a utilizar todo el disco le vamos a dar continuar vamos a seleccionar el disco de 100 gigas continuar y vamos a decir que queremos una partición tipo hub vamos a ver cómo nos deja separar la partición del hub continuar y este es el particionado automático que dejó 539 36.9 gigas la partición del EFI 30 gigas para la raíz 1 giga de intercambio 75 gigas del home y ya si quisiéramos aceptamos esto debemos marcar aquí finalizar el particionado y escribir los cambios en el disco o si queremos hacer algún cambio podemos por ejemplo quitar la partición del home agrandarla el tamaño del intercambio lo que queramos pero aquí simplemente le vamos a dejar este particionado automático porque es la parte más difícil continuar aquí el resumen de lo que vamos a hacer leemos todo esto y le decimos que sí y continuamos sí estamos cambiando de contraseña porque la nueva es más segura contraseña nueva es L 1, 2, 3 y 4 con los números en mayúsculas ok bueno vamos a quitar la música ya que hasta ahí llegó la música 3, 2, 1 fuera música de fondo quitamos la música de fondo a las 6 y 52 se está instalando el sistema base de Linux Debian esto es que instala el kernel y unos 100 paquetes más o menos instalando el sistema base esto va súper rápido recuerden la meta es terminar esto en 2 horas 2 horas o más volvemos a los incómodos silencios sí silencio total ¿listo? Diego Guzmán dice estamos tomando apuntes ok para, para recuerden aquí llegó para, 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 para aquí llegó Fercho Fercho sí, correcto vamos a hacer la instalación de DWM y vamos a utilizar precisamente el repositorio de Fernando Pessoa de Fercho que acaba de llegar entonces por ahora estamos se está instalando el sistema base esto lo que hace esto lo que hace es que instala una, digamos la versión mínima de Linux Debian que sería el kernel y unos creo que yo alguna vez lo, lo probé creo que eran como 100 paquetes más o menos cuando se instala el sistema base ok ya estamos terminando ahora sí listo terminó la instalación del sistema base y aquí dice empezamos a configurar el gestor de paquetes y lo primero que aparece es que aparece aquí es que si deseamos agregar un nuevo medio de instalación esto digamos que debe ser lo que se utilizaba hace 20 años en que teníamos cualquier cantidad de CDs y teníamos que hacer la instalación desde los CDs así que aquí en este punto le decíamos que sí e insertábamos el CD2 el 3 el 4 los que tuviéramos y después el sistema nos empezaba a preguntar inserte el CD número 1 inserte el número 3 de nuevo el número 1 de nuevo el número 3 pero esto ya no se utiliza simplemente aquí le decimos que no y continuamos y ahora sí vamos a configurar el país desde donde queremos descargar todos los paquetes a mí me ha ido bien utilizando Estados Unidos continuamos y aquí en la réplica yo generalmente dejo d.debian.org dejamos esto por defecto y esto es por si necesitamos atravesar algún proxy que tengamos en una conexión en una red interna que tengamos no tenemos proxy no need muy buenas por aquí llegó Natalia Kusch dice busco amistad que tal dice por aquí un saludo a Natalia Kusch que instalador más feo perdón no no llegué a la repartición de los genes recuerden el instalador que está haciendo esto se llama Jesús Sánchez ya me dio calor Natalia Kusch y Gabriel llegaron basados listo aquí dice configuración del popularity contest aquí dice que si desea participar en una encuesta sobre el uso de paquetes recuerdo que esta encuesta era útil o debe ser útil todavía porque si todavía la siguen poniendo aquí y era que dependiendo de la popularidad de los paquetes estos mismos paquetes se iban organizando en el orden desde el DVD1 o CD1 hasta el último entonces de vez en cuando así sea una máquina virtual esto es bueno dejarlo marcado como si las estadísticas es mejor tener muchas que tener pocas para algo han de servir listo entonces ahora si Linux Debian dice esto es seleccionar los programas entonces vamos a hacer una instalación mínima así que aquí le vamos a quitar el entorno de escritorio y tampoco vamos a instalar Genome importante dejar marcado lo último que dice utilidades estándar del sistema y por facilidad a mi me gusta de una vez instalar el servidor SSH que nos puede servir dejar solamente estos dos nada más una instalación mínima nada más Manuel dice que vive en la Atlántida Suramericana Manuel es un llorón eso lo acogimos aquí más de 20 años y no se acostumbra al mejor clima que tenemos no listo ya estamos terminando la instalación vamos a hacer un recorrido a ver si nos deja un recorrido por nuestro sistema tenemos entonces haciendo la transmisión sigue diciendo que se han perdido solamente 18 tramas ok listo entonces seguimos con la instalación aquí ya dice que terminó la instalación de nuevo vista pantalla completa instalación completada clic para continuar continuamos y ahí está nuevamente vista pantalla completa ok bueno ahí está el login vamos a ingresar recuerden que el usuario era lec nada más lec y la contraseña l1234 y aquí ya tenemos para mejorar la experiencia del usuario vamos a aumentar el tamaño de la letra eso lo hacemos dando sudo dp k g menos reconfigure console setup y aquí vamos a seleccionar el tamaño más grande de la letra a mí me ha funcionado con términos bold 16x32 y ahora sí vamos a dar aquí un clear vamos a dar un sudo apt updates actualizando el sistema y sudo apt upgrades y no puede faltar vamos a instalar a pregunta idnos1 qué fue lo que dimos vamos a dar aquí un history history este fue el comando que dimos sudo espacio dpkg menos reconfigure espacio console menos setup ese es udo dpkg menos reconfigure y el que me ha funcionado porque idnos1 lo preguntó y porque hoy solo queremos demorarnos más en el directo vamos a volver a lanzar esto entonces aquí le decimos utf8 aquí seleccionamos latino 1 y latino 5 y aquí en el en la letra decimos términos bold y seleccionamos cualquiera de estos para efectos solamente de de que de de que el usuario tenga la mejor experiencia cuando esté mirando esto le vamos a seleccionar el mayor tamaño 16 por 32 y para empezar entonces vamos a instalar neofetch instalando neofetch es muy posible que en este punto si se corte el directo no por no por el por fallas de la raspberry pi sino porque mi conexión de internet es muy mala y por aquí está guasín que se pasó por este lado entonces empezaríamos clear y un neofetch entonces tenemos una instalación mínima con 449 paquetes de pkg y a partir de esta instalación mínima la idea es que vamos a instalar vamos a hacer la instalación de el gestor de ventanas dwm vamos a minimizar esto y vamos a hacer un repaso ya acabamos de instalar linux debian la versión mínima con una por consola tty y lo siguiente que vamos a hacer es que le vamos a instalar un gestor de ventanas que es creado o mantenido por el grupo de sacless punto org y ese gestor de ventanas se llama dwm que sería este de aquí un gestor de ventanas dinámico gestor de ventanas dinámico solamente es para x o rg nada más y este gestor de ventanas está escrito en c y para poder modificarlo para poder manipularlo tenemos que utilizar tenemos que recompilar todo con c pero vamos a utilizar los dot files del señor fernando pesoa o ferchu pesoa que ya tiene aquí unos dot files ahí está vamos a seguir estas instrucciones que están aquí tal cual es así de sencillo fácil fácil sencillo sencillo y vamos a ver cómo nos va recuerden todo puede mal ir sal instala rat poison ya lo instale no me gustó si 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 lo estuve viendo en una ocasión pero podría ser creo que lo instale lo probé y ni siquiera hice videos de rat poison pero bueno hoy estamos hoy estamos con dwm entonces volvemos nuevamente a la pantalla completa y vamos a empezar entonces lo primero como tal es instalar el servidor gráfico que va a ser x org entonces damos sudo apt vamos a escribir comentarios aquí primero sería instalar el servidor gráfico x org y damos x org y para eso vamos a dar el comando sudo sudo apt install x org y adicional tenemos que instalar x ter x org y x ter que es el emulador de terminal por defecto que debería instalar siempre y aquí se van a instalar 103 paquetes nuevos 82.3 megas 266 megas de espacio en disco ok ok bueno oíganme está extrañamente súper rápido se supone que para probar que funciona el servidor gráfico debemos dar un start x y ahí ya está lo importante es que al mover el mouse nos funcione ahí está y aquí en esta pequeña en esta parte tenemos una ventana pero como no tenemos gestor de ventanas pues no no tenemos el marco pero aquí le podemos dar de nuevo neo fetch otro neo fetch ahí tenemos free menos h incluso está en inglés pero ahí ya está funcionando funcionando xorg exit ok listo instalado xorg vamos a dar aquí un clear seguiría seguimos leyendo lo que dice obsidian ok dice funciona reinicio un momento bueno aquí en este punto podríamos empezar a hacer la instalación desde ssh y dar solamente copiar y pegar a los comandos se ve como cuando paso captura de escritorio voy por mi lupa dice ok no no vamos a seguir aquí con tamaño grande listo entonces vamos a hacer la instalación de dwm les decía que dwm ya viene en los repositorios de linux devian es decir si yo doy apt un segundo si doy apt search dwm ahí creo que debería aparecer dwm ahí está dwm gestor de ventanas dinámico pero el problema es que si lo instalamos de esta forma si lo instalamos desde los repositorios de linux devian después es muy difícil o el procedimiento es un poco complicado si queremos personalizar dwm porque la versión que vamos a instalar va a ser una versión mínima y para poder que dwm quede funcional y que quede bonito entre comillas necesitamos recompilar dwm recompilarlo utilizando c entonces para eso lo mejor es instalarlo desde los repositorios o desde los paquetes oficiales o desde el código fuente y después tenemos que en teoría instalar que es instalar varios parches que están en la página que les mostré de stockless en fin seguimos entonces vamos a hacer la instalación utilizando los .files de Fernando Pessoa y para poder hacer eso tenemos que instalar primero las dependencias y va a ser así sudo apt install build build essential necesitamos git necesitamos libx 11 raya d un segundo libx 11 raya d necesitamos libx ft raya d necesitamos lib cinerama libcinerama raya d estas son las dependencias que necesitamos para hacer la instalación de dwm desde el código fuente dice natalia no uses gcc llvm y c lanc por aquí dicen que buena memoria la suya no esta es la memoria si 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 esta es una memoria vamos a decir que más necesitaba esto yo tengo tremenda memoria si podemos decir y levanto la digo así que más necesitaba correcto listas las dependencias entonces ahora si un momento nos pasamos de nuevo uy aquí hubo un problema se me dañó mi segundo listo entonces seguimos ahora si listo ya instalamos las dependencias y lo que sigue es ya clonar como tal la el repositorio de fernando pesoa entonces vamos a dar aquí un clear lo estoy dando en el que no es un momento aquí un clear clear entonces ya instalamos las dependencias y seguimos se llama clonar o copiar el repo de fernando pesoa para 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 listo entonces para eso vamos a dar el siguiente comando dice git clone git clone https dos puntos es las es las github punto com es las y aquí y aquí la f la puso en mayúscula pero creo que en minúscula funciona igual ferchu psoa dep con doble s slash dwm esto sería para descargar el código fuente git espacio clone https estoy revisando con mi memoria prodigiosa creo que está bien en caso de que aquí de algún error o que le pida la contraseña es que escribimos mal nos equivocamos en algo listo ferchu psoa está por aquí dice que si funciona igual gracias listo ls entonces se ha descargado el subdirectorio dwm debemos ingresar cd dwm y aquí vamos a dar un ls vamos a dar de nuevo un clear y damos un ls ok perfecto seguimos ya instal ya ingresamos a dwm y ahora ah no ya así sencillo yo tenía un procedimiento que decía que tenía que modificar algo pero creo que no es necesario aquí simplemente tenemos que dar sudo make client install sudo make client install nada más estoy revisando con mi memoria prodigiosa sudo make client install y ya terminó y ahora mmm ta 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 según esto teníamos que hacer crear un subdirectorio y copiar el archivo creo nada más necesitas de menu también y st ah ok ya tenemos aquí a fercho que nos está colaborando entonces si damos aquí un ls aquí se han creado unos archivos y lo que tenemos que hacer es copiar ah uy ya ya me perdí de lo que tenía que hacer ok listo entonces dice tenemos que crear un subdirectorio vamos a dar aquí un clear vamos a hacerlo cd tenemos que crear un primer subdirectorio que se llama mk vir menos p va a estar en el home del usuario slash punto local slash share slash dwm ya creamos ese primer subdirectorio y luego tenemos que volver de nuevo a cdwm de donde no debí haber salido y tengo que copiar el archivo autoestar punto sh lo tengo que copiar a ese subdirectorio que creamos cp menos r autoestar y lo copiamos en slash punto local share dwm y ya para de contar ok y también tenemos que crear copiar la información del dwm bar el subdirectorio dwm bar entonces cp menos r dwm bar y ese lo copiamos en slash home punto config dwm aquí nada más punto config ahí perfecto listo se supone que ya instalamos el gestor de ventanas dwm pero el gestor de ventanas necesita necesita varios aplicaciones adicionales como por ejemplo un gestor un emulador de terminal ese emulador de terminal se llama st y adicional necesita una aplicación para lanzar aplicaciones que se llama the menu entonces tenemos que clonar o tenemos que esto hacer un procedimiento similar para instalar st es decir subo un nivel cd punto punto aquí doy un ls y tengo que clonar lo lo mismo que hice con dwm tengo que hacerlo con st es decir tengo que hacer un git clon http s dos puntos es las es las github punto com punto com es las vamos a hacerlo esta vez con minúscula ferchu psoa dead slash st ferchu psoa dead slash st si no me pide ninguna contraseña es que lo descargo bien y ahí están de nuevo un clear un ls aquí tenemos dwm que ya lo ya lo compilamos y ya lo instalamos y falta el st entonces ingresamos a cd st y aquí nuevamente volvemos a dar exactamente lo mismo es decir aquí volvemos a hacer un sudo make install client sudo make install client ok se supone que ya vamos a dar aquí un clear y vamos a dar aquí un history a ver cuantos comandos llevamos llevamos demasiados comandos clear history con un less estos son los comandos que llevamos en este momento ya se supone que instalamos dwm compilamos e instalamos dwm e instalamos st ahí está lo que nos falta solamente es instalar dmenu podríamos hacer algo similar descargarlo desde los repositorios pero dmenu como tal no le vamos a hacer ningún cambio entonces dmenu si le vamos a instalar desde si lo vamos a instalar desde desde los repositorios oficiales sudo apt install dmenu ok 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 ya se supone que terminamos la instalación de dwm y lo que nos queda como tal es reiniciar el sistema o configurar para que arranque dwm entonces para no complicarnos la vida vamos a instalar un display manager que se llama la idm esto no es aquí somos gente normal utilizamos un display manager como todos los seres humanos solo unos pocos no lo hacen entonces vamos a instalar la idm y la idm sería sudo apt bueno vamos a poner aquí un comentario instalar un display manager que sería sudo apt install la idm y la idm gtk gritter star x no aquí no parece que todos los que están están reunidos todos los que utilizan star x ok listo entonces ya instalamos la idm y lo único que nos queda pendiente es configurar la idm para que arranque para que arranque dwm entonces eso como tal lo hacemos con otros dos comandos de los cuales quiero ver que dice mi copia ok entonces vamos a dar aquí otro clear y vamos a ir a cd user share xsessions y aquí en xsession tenemos que crear un archivo tenemos que crear un archivo que se va a llamar dwm desktop la pregunta es lo creamos con bi con nano con emax bueno ya que está ya que está aquí esto fercho aunque fercho creo que ya se fue vamos a instalarlo con bi entonces tenemos que crear un archivo que se llama sudo bi y el archivo se va a llamar dwm punto desktop con pico con emax sudo bi dwm punto de esto y damos enter oiga me podría ser con emax se me hizo hasta sencillo hacer la la configuración con emax pero bueno vamos a intentar con este entonces un segundo debo ver que debo copiar un momento cat user share listo bueno no los estoy leyendo porque necesito copiar todo esto vamos a escribir aquí entonces empezamos con la i de insertar y entre paréntesis cuadrados vamos a ver si lo detecta escribimos desktop entry cerramos y aquí escribimos encoding igual utf raya 8 y abajo escribimos name en igual le decimos dwm raya de ferchu ferchu y en comment decimos que es dynamic dynamic window manager por supuesto copiar y pegar hubiera sido más sencillo pero hoy queremos demorarnos lo máximo posible exec icon igual aquí creo que no sé si esto funcione pero estoy copiando exactamente la información que me pasó ferchu y en tipo en type igual x sesión y ya ahí terminamos estoy revisando con mi memoria prodigiosa desktop entry encoding que no me haya equivocado en algo dwm si uy me faltó una u a ferchu faltó otra otra u es broma dynamic windows manager ahí está bien lo más importante es este que se ejecute dwm por ejemplo creo que en en algunas como boi linux hay que aquí a util inicializar el servicio de devos o algo así hay que dar exec igual y alguna otra configuración adicional pero en devian creo que no es necesario y ya suficiente escape dos puntos wq y por seguridad damos un clear damos un ls ls menos l y un cat dwm así quedó nuestro archivo entonces ahora sí vamos a ver cuánto llevamos de en el directo un momento siguen ahí llevamos una hora y media en el directo se supone que ahora sí vamos a reiniciar sudo systemctl reboot sudo systemctl reboot y se supone que ahí ya debería arrancar la idm ahí está la idm nuestro usuario se llama lec y la contraseña es l123 y 4 y aquí ahí ya aparece dwm ferchu ahí está ahora sí iniciamos sesión ahí está funcionando aunque creo que no me va a funcionar muy bien creo que si doy super y enter me va a tomar el super y enter de la máquina real me parece vamos a ver es correcto en fin listo entonces terminamos aquí terminamos aquí vamos a ver si como es que se llama el emulador de terminal st st aquí damos un neo fetch y aquí ya tenemos dwm instalado dwm en linux devian 12 con los con los que con los dot files de fernando pesoa con toda esta configuración por supuesto aquí en la parte de arriba falta agregarle o falta configurar las fuentes falta el fetch utiliza las fuentes de jetbrains creo que es instalarle las nerf fonts correcto entonces vamos a seguir configurando esto jetbrains si entonces vamos a ver sudo apt install ah bueno lo primero que tenemos que hacer si empecemos por ese sudo apt install firefox firefox.esr oígame se arregló el directo 3 2 1 parece que si es el servidor de secure shell muchas gracias a fernando parece que si es el secure shell ya se cortó otra vez dice álvaro valdés siguen 57 no parece que no listo definitivamente no puedo utilizar ningún atajo de teclado venga una pregunta si yo intento si yo intento cambiar no bueno por ahora vamos a a instalar las fuentes un segundo a super id a las que las que yo no estoy utilizando si las puede utilizar la máquina virtual sé que me falta instalarle algo me falta instalarle algo a la a que a a beer manager como tal pero bueno recuerden que el motivo de este directo era descubrir el problema parece que el problema es el secure shell no no le crean a álvaro valdés entonces vamos a descargar nerd font nerd font nerd font downloads nunca traducir inglés downloads y creo que fer utilizaba jetbrains creo que era jetbrains mono creo que era este jetbrains mono este de aquí es la única que tenemos después de la jota sigue la i si esa es jetfingers download a jetbrains descargando jetbrains listo descargado jetbrains ahora volvemos aquí al número 1 y aquí vamos a ir a cd ah no bueno por ahora cd descargas está bastante pequeño pero aquí le decimos ansip creo que es no sé si este no era ansip que le debo dar aquí ansip cuál es el comando ya ni siquiera me acuerdo de cómo lo descomprimo momentos estaremos tunar que tunar me instala mil cosas que necesito a ver si con este ya queda del ansip nada no parece que no está tampoco un poco el listo ahora sí ansip jetbrains listo ansip y lo y lo y lo siguiente creo que tenía que ahora sí me tendrá que ayudar esto ferchu había que copiar ya no me acuerdo dónde era un segundo ahora va aquí está ferchu que seguía creo que tenía que copiar todo esto en algún en algún subdirectorio ok ya encontré por aquí el comando decía sudo mb asterisco punto ttf y lo vamos a copiar en user share fonts y true type creo que era ahí ok y si damos un exit y si luego de nuevo damos super id st y damos un neo fetch ahí ya está mucho más bonito prime menos h df menos h ahí ya está vamos a dar un sudo un system ctl reboot system ctl reboot para hacer la prueba final listo ok ahí ya está de nuevo el usuario lec y la contraseña l123 y 4 y ya tenemos mucho más bonito con jetbrains en la parte de arriba tenemos un ok una barra esta creo que es la barra oficial de de dwm solo que todo esto que le puso aquí toda esta configuración la hizo ferchu a punta de parches no sé que utilizó no me interesa pero ya funciona todo funciona perfecto sin problema atajo de teclado dejó 10 escritorios con estos dibujitos muy bonitos para para lanzar cualquier cosa super id y aquí abrimos firefox por ejemplo pero lo primero va a ser st de nuevo y un neo fetch ahí está listo entonces creería que ya con eso terminamos no sé si bueno si desean personalizar cualquier cosa o hacerle algún cambio tienen que volver a a recompilar como tal el el que los tanto st como dwm por ejemplo recuerdo que podríamos aumentarle el tamaño de la letra a st a ver si recuerdo como lo hacía yo voy cd st voy un ls tengo que modificar el archivo que se llama config.dev.h creo que es este de aquí voy a modificarlo esta vez voy a utilizar nano nano config yo soy tignano.dev.h y aquí en el tamaño de la letra decía pixel size 13 vamos a ponerlo en tamaño 20 para exagerar 20 y ya control o y control x y para que para que los cambios tengan efecto tenemos que dar un sh espacio bill.sh bill.sh es un script que son dos líneas de código nada más cat bill.sh tres líneas de código entonces damos sh bill o si quisiéramos punto slash bill.sh y ya se supone que si damos un exit y si damos de nuevo st y damos un neo fetch ahí ya tenemos tamaño de la letra mucho más grande podrías hacerlo con emax no tenemos fíjame cómo lo haríamos con emax cómo era listo se supone que ya ahí tenemos venga quería quería hacer un cambio ya que me di cuenta cómo lo hacía si el problema es que si doy windows y enter esto el windows está teniendo conflicto con el windows de de la máquina real entonces quería hacer eso cd de wm ls voy a dar de nuevo nano config punto def punto h y por aquí en vez de usar wind la tecla windows quiero utilizar la tecla alt quiero saber dónde se hace eso voy a ver si lo encuentro este define mode key creo que es este aquí le podría dar mode 1 creo si lo dañamos no hay lío creo que aquí le puedo dar mode 1 y a partir de ahora vamos a empezar a utilizar alt en vez de super control o y control x entonces de nuevo como hice un cambio en dwm tengo que volver a dar sh punto slash bill punto sh y por seguridad vamos a empezar de nuevo system ctl reboot otro reboot solo por si acaso vamos a empezar todo completo nuevamente se supone bueno si lo más sencillo era salir de la sesión pero se supone que ahora si doy alt enter ahora si ya me funciona porque el alt sería la tecla mod ahora si neo fetch tenemos dwm configurado en linux devian 12 con un gestor con st compilado desde los repositorios del señor fernando pesoa utilizando creo que estaba por aquí utilizando estos dot files de fernando pesoa esto de aquí seguimos esto y ya quedó funcionando primero h ahí está vamos al espacio de trabajo número 2 para lanzar aplicaciones se utiliza dmenu entonces debemos dar super id ah perdón de nuevo me equivoqué ahora es al id y aquí podemos abrir firefox abrimos el número 3 y al id aquí abrimos tunar el número 1 el número 2 el número 3 sigamos el número 0 van a aparecer todas excelente si volvemos al número 2 solamente una si volvemos al 3 ya estoy aprendiendo ahí está funcionando dudas preguntas por supuesto por supuesto 170 megas todavía falta instalarle el sonido y varias cosas normalmente podríamos empezar con con unos 350 megas más o menos preguntas dudas sobre instalar rofi rofi ya que está ya que está aquí fer chupes oa dígame cómo haría la cómo lanzar rofi desde desde recompilando el que recompilando recompilando dwm entonces vamos a ver si puedo sudo apt install rofi listo instalado instalado que instalado rofi entonces para probar que funciona rofi rofi tenemos que lanzarlo de la siguiente forma un momento voy a buscar por aquí que dice mi memoria entonces para para ver que funcione rofi tenemos que lanzarlo de la siguiente forma escribimos rofi espacio menos menos perdón un solo menos show icons espacio menos show window creo que es así nada más rofi espacio menos show icons menos show window window y ahí está un rofi básico solamente tenemos tunar firefox nada más no hemos instalado nada más pero ya firefox estaba lanzado en algún lado aquí ya estaba firefox sorry ah no un momento un momento estoy estoy que estoy lanzando el comando que no es un momento yo si decía les un segundo estas son las aplicaciones que están abiertas para el comando es rofi menos show icons espacio menos show de room es lo que debemos dar este si es ah sorry ahora si venga abramos xter excelente ok entonces se supone que lo único que nos queda pendiente es modificar modificar el archivo de dwm para agregarle este atajo de teclado para que con alguna tecla arranque rofi pero eso solamente lo sabe ferchu no no nerf pregunta la terminal st se instala por apt o del mismo git en este caso la instalamos desde git desde los desde el código fuente porque st necesitamos hacerle algunos cambios como modificarle el tamaño de la letra y eso ok entonces si ferchu me dice que comando debo dar si no no si ferchu me dice que debo hacer listo bueno entonces dice ferchu vea la carpeta de dwm ls cd dwm ls dice y entra al archivo commands.h commands con nano vamos a hacerlo con nano porque estoy en modo poner cuidado y no puedo hacer todas las cosas al tiempo listo voy a commands.h ahí están los comandos de ferchu la línea que dice launcher cámbiala por rofi la línea que dice launcher la línea que dice launcher static chat launcher ok esto que dice aquí solo lo que está entre comillas es decir esto que dice ahí ok aquí entonces ponemos rofi ok bueno rofi espacio menos show derun espacio ok rofi cierro comillas luego escribo coma luego comillas menos show cierro comillas no hay coma en medio de esto derun cierro comillas coma n u l esto que dice abajo entre comillas cdo cdo borrarlo aquí ya hay un null bueno se supone que sería así entonces porque el null ya está abajo última palabra se supone que debería ser esto rofi space coma menos show menos derun y el null que está abajo esperando confirmación de si así está bien si funciona ok entonces control o y control x y aquí tengo que dar un sh punto slash build y tendría que reiniciarlo me imagino o no es necesario si vamos a reiniciar todo sé que solamente cerrando la la terminada funciona pero un reboot completo windows cierre porque ferchu dice que la tecla windows cierre oh la tecla super y r ya me funciona aquí solamente falta falta personalizar esto pero eso ya es excelente restaurar iniciar sesión nueva perfecto super y 2 entonces con super y d sigue funcionando de menu pero con super y pero con super y r está funcionando esto y está excelente este que está aquí que es rofi perfecto excelente gracias fernando perfecto 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 dice gabriel parry aquí estamos es verdad y como setea el tema para rofi ahí rofi temselector ok público difícil entonces ah bueno vamos a abrir otro con alt 4 super enter aquí tenemos que darle rofi guión medio temselector y aquí dice que debemos escoger alguno de estos temas y para que funcione debemos dar al a para aceptar el tema entonces por ejemplo está este y ahí deberíamos darle alt a a ver si funciona al a y si vamos otra vez super y r ahí está el nuevo tema por defecto vienen varios temas de nuevo con rofi temselector seleccionamos el que queramos este quedó ahí arriba no me gustó este es otro este es otro este es otro este es otro también si queremos podemos instalar temas a nuestro gusto descargarlos de donde sea y probarlos vamos a escoger el más oscuro ese entonces damos al a para confirmar y ya tenemos un tema oscuro es que me surgió la duda no aquí complacemos vamos a todos yo utilizaba otro tema pero ya sería demasiado tendría que pasar desde un computador al otro ya con esto es suficiente creo excelente ahora sí dos horas y media en este directo vamos a ir resumiendo nos salimos exit superi1 para salir era mayúscula super q creo que era al mayúscula q así superi2 cerrar superi3 superi4 excelente aquí le podemos dar superi0 y él nos va a mostrar si hay alguna ventana abierta en alguno de los nueve espacios de trabajo como no tenemos nada para apagar daríamos super shift e creo que era super shift e y aquí le damos exit reboot o shutdown shutdown y ya terminamos quit quit